Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Mi mujer me ha dejado, borracho y bandido A no andar aguitado, en la peda me la vivo Me voy a emborrachar, con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore, el planeta no traes con qué No quiere volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Estoy amanecido, todos al lado mío Las dos me dicen, papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero, pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansa y te juro que te borraré No quiere volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me canse y te juro que te borraré No quieres volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Quiero que sepas princesa Me arruinaste todita la vida Quien se inventó el amor, para hacerlo sufrir Que me diga por qué Que me digas por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagan así Y me pagas así Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Darío Gómez Es el único rey del despecho Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¡Ja! Me pelaste el cobre princesa Te mostraste realmente quién eres ¿Quién se inventó el amor, para hacernos sufrir Que me digan por qué Nunca he sido feliz ¡Ja! Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así ¡Vamos! ¡Vamos dice! Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor ¡Ay! Es que fuiste Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir ¡Ay! ¡Ay! Música Hoy por las calles del amor estoy tomando, desahogando pa' derrotar mi dolor Con ese golpe de traición inesperado, siente uno ganas de arrancarse el corazón Aquí me encuentro bien y pienso emborracharme, por la mujer que conmovió mis sentimientos Creer en ella para equivocarme tanto, que su pasión fuera solo por un momento Hoy por las calles del amor voy alejando, entre las copas tu mal querer Mientras yo viva y el mundo siga girando, tú solamente no eres mujer Música Te di mi corazón pero esas no son pena Al hombre fuerte no lo acobarda una herida Por esta sangre que hoy me corre por las venas Que ya conmigo te quedaste muy caída Música Hoy por las calles del amor voy alejando, entre las copas tu mal querer Música Mientras yo viva y el mundo siga girando, tú solamente no eres mujer Música 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 Cuando te perdí, sentí un dolor Sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir Música Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor Música Vi tu error Música Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir Música Volviste a mi Música Pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más Música Fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece, te equivocas ahora sobreviviré Música Vuelvo a vivir Música Sabiendo amar ya mi suerte cambió Música Puedes contar que para siempre te olvidé Música Y a otro amor Música Salvo mi vida de esa pena que lloré Música Y viviré Música Porque otro amor llegó con fuerza para amar Música Música Y en mi anhelo de vivir, tengo mucho que entregar, no has de saber Música Que no haces falta sin ti sobreviviré Música Música Fue imposible para mi volver a empezar Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón Música Y durante mi soledad sentí lástima de mi que hasta lloré Música Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé Música Música Y no volverás a sonreír Música Si ya tengo quien me quiera no haces falta por favor vete de mí Música Y viviré Música Porque otro amor llegó con fuerza para amar Música Y en mi anhelo de vivir, tengo mucho que entregar lo has de saber Música Que no haces falta sin ti sobreviviré Música 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 Este diciembre está muy solo Música Tan demasiado solo para mí Música Se oscureció mi ser del todo Música Yo veo mucha gente pero no te veo a ti Música Música Sin ti mi corazón ha muerto Música Y no puedo vivir sin tu cariño Música Tan deprimido estoy sufriendo Música De mí te desprendiste pero aún estás conmigo Música Que te hiciste mi amor, que te hiciste Música Quien te hizo marchita mi vida Música No ves que desde que te me fuiste Música Derrumbaste toda mi alegría Música Que navidad tan triste la mía Música Que diciembre tan solo sin ti Música Yo le pido a mi Dios noche y día Música Donde estés que jamás te desprendas de mí Música 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 A todos los que están alegres Música Les deseo una feliz noche buena Música 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 En la felicidad Música De ustedes Música No quiero interrumpir, yo brindo solo por mi pena Música Música Que te hiciste mi amor, que te hiciste Música Quien te hizo marchitar mi vida Música Música No ves que desde que te me fuiste Música Derrumbaste toda mi alegría Música Música Que navidad tan triste la mía Música Que diciembre tan solo sin ti Yo le pido a mi Dios noche y día Donde estés que jamás te desprendas de mí Yo entendí que por nada en la vida me ibas a cambiar Por supuesto tenías mi confianza y respeto hacia ti Que te hice para merecerme todo lo contrario Ya no eres aquella persona que un día conocí Fue mi amor que por nada del mundo debiste cambiar Y otro imbécil me deja por fuera de tu corazón Estoy idiota que al igual contigo puedo compararlo Convencido que tu hipocresía no tiene perdón Vas a ver que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte No estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves dónde estás Sin respeto y sin amor Música Me faltaste al respeto con todo el amor que te di Y mi corazón enamorado exige la igualdad ¿Qué esperabas para darte el lujo de pisotearme? La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar Vas a ver que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte Yo estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves dónde estás Sin respeto y sin amor Oh, 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 oh Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar Me voy, me voy de aquí para que vivas tu romance No te preocupes ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas, me voy para no estorbarte Si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenar una decoración No tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio Renuncio a ser lo que soy para ti Un pasatiempo, un instrumento desechable Renuncio al pobre y miserable amor que brindas Ni renuncio a las caricias que me diste al engañarme Es mi renuncia irrevocable Porque no pienso volver jamás Aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo Hoy te desprecio, ya no estás aquí en mi mente Como dije anteriormente, a partir de hoy renuncio Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio Renuncio a ver pisoteado mi orgullo Renuncio a ser tu payaso de turno Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme, nunca más en este mundo No, no te esfuerces en buscarme No, no te esfuerces en buscarme Yo no te esfuerzo en buscarme En este mundo O sea, la felicidad en buscarme El día en que yo me muera, ¿pa' qué tanto requisito? Si alguno siente tristeza, que haga un silencio bonito Que en la caja de madera, yo pueda dormir tranquilo Aquellos que me querían, miraran con desconsuelo Mi pálida es cristalina, y mi cuerpo frío y cierto Yo encabezaré la fila, camino pa'l cementerio Y cuando llegue al momento, en que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos, tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio, cuando empiecen a dejarme Música Empieza a correr el tiempo, y yo a entrar en el olvido Quizás una flor y un rezo, de un familiar o un amigo Yo sé que un día mi recuerdo, no traerá calor ni frío Al fin y al cabo la vida, es camino hacia la muerte Todo aquel que la transita, así vaya lentamente Seguro que la termina, y al final Dios y su suerte Y cuando llegue al momento, en que la tierra me trague Yo sentiré, yo sentiré los lamentos, tierra y flores en mi carne Yo hasta gritaré en silencio, cuando empiecen a dejarme Música